Nuevas avenidas son atendidas por la Alcaldía de Esmeraldas con el bachío y recapeo de calles a fin de mejorar las condiciones de movilidad en la parte céntrica de la urbe. El personal del Departamento de Obras Públicas y Respuesta Inmediata cumple con la tarea encomendada por la alcaldesa del Cantón, Lucía Sosa. En esta ocasión, los trabajos se desarrollaron en la avenida Libertad y Muriel, pero se cuenta con una amplia intervención de trabajo, como lo señala el ingeniero Pepe Muñoz. Y terminaríamos la jornada de trabajo continuando con el relleno del bachío y recapeo en la parte de la avenida México y el oro. Pese a no contar con los recursos necesarios, la institución municipal tiene que solicitar créditos para poder ejecutar este tipo de trabajos, con el que se ha podido intervenir gran parte de estos sectores. La Alcaldía de Esmeraldas solicita una vez más precaución a los conductores y paciencia durante la ejecución de la obra. Esmeraldas, vive el Bicentenario, la gesta heroica de un pueblo que sigue de pie. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.